¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, disculpen todo esto, pero es de mañana y ahorita ponemos a desayunar, ahorita pues se pusieron unos chilaquiles, y el otro día compramos este en la Gautil para hacer los los waffles, pero no sé, es mi primera vez y no ahorita lo llené, le eché un poquito porque dije, pues al cerrarlo se va a apachurrar y se va a llenar todo, y no y ya le abrí y no se llenó y le eché más y se empezó a tirar por los lados pero ya, parece que ahí va está saliendo mucho humo, lo pueden ver no sé, no sé si se está quemando ¡Ah! Todavía le falta creo que eso no sirve ¡Amor! ¡Uf! Estaba al baño bueno, dejen ponerme a hacer no sé, esta cosa me da miedo está saliendo mucho humo y se mira todavía bien crudo y pegado de arriba y debajo y sí le eché del spray de la mantequilla esta bueno, a ver qué ahorita les reporto a ver qué qué desastre sale no sé si está listo y le quiere abrir y me quema ¿a qué? sí y ya está saliendo bueno, desde que rato está saliendo mucho humo yo creo que se apaga solo, ¿no? ¿se pegó? no, te doy la vuelta y se está quemando ¿sí? sí ya está ¿se enchúvalo? porque hay unos que tienen aquí botoncitos cuando te dice que se apaga solo y te dice que ya está listo pero, pues, ¿este qué? dije, ya era todo un clásico tienes que adivinarle pues sí hace ratito es que se pegó sí, se pegó mira, espérate déjale ver pues de chila aquí mi abuelita me enseñó que no me duro es la tortilla y hecha salsa de pato así como que se hirva tantito y ya le echas aquí las tortillas y ya listo saben riquísimos son bien buenos nada más aquí ya los dejas ya la apagas pues para que no se hagan tan aguada la tortilla y ya está y aquí ya pues soltan los huevos listo ¿ya tienen hambre? sí, ya tenemos hambre ok, ya va, ya va uy, esto fue un desastre vean, quedó todo ahí pegado ¿querías una clásica? aquí los bebés comieron sus panqueques y aquí están los chilaquiles ¿están ricos? ajá ¿qué edad? con la pura salsa del pato se enchila, imagínense están muy ricos para que los hagan ahorita ya tenemos todos listos Emilio se quedó dormido este me da emoción venir que tengo casi todos mis muebles de esta tienda pero todos son usados ninguno he venido a comprar aquí de amor casi todos si no es que todos casi todos son de Ikea ahí está y no hemos venido nunca había venido porque queda como a media hora de donde yo vivo más o menos ahí está ¿a por aquí no? bueno ya te lo pasaste está grande viste que viene hasta con trailers ven hay muchísima gente no sé si hay ofertas de qué pero está muy lleno creo que había venido estamos un poco perdidos no sabemos a dónde ir pero creo que ¡ah! este carrito se duele loco creo que ya entramos ven aquí atrás está todo como con quince a 79 centavos cada plato baby gracias está de locos está de locos ahorita 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 vamos a subir para arriba pero primero hay que ir a mirar aquí ay no oigan está aquí todo todo de locos está hay muchísima gente ya agarramos la primer cosa ¿verdad Mateo? ajá vean estos están chidos como cuando agarro mucho frijol o así o azúcar este paquete de atrás está a 5.99 mira este está a 2 a 2.99 ¿este es? ¿sí edad? está grande está bien digo ahora más como a la parte de coijas y eso está de locos aquí vean está muy bonito pero estoy perdida no sé no sé estoy perdida ¿dónde? estamos buscando un elevador para subir ¿verdad Mateo? no adelante ¿allá? ok vamos a buscarlo como que ahorita Poncho si eso no lo necesita 3.99 esta una sábana a 3.99 una sábana sí sí ya ya vamos Mateo si quiere subir un elevador como que si nunca se ha subido a uno ven aquí está todo lo de como en mi casa sí de este estilo voy a tener sí eso está bonito ¿verdad? y eso es como para un baño más chiquito ¿no? como los que tienen a veces de visita ajá como ese chiquito que está ayer uy no más que no acabé que decía 3.99 y dije ay qué banato pero no te venden a 6 dólares aparte de este y a tú le compras el forro que tú quieras ¿estás contando? acá hay de otros vean pero te venden bueno como estos que están aquí afuera sí los venden así a 24 este le decimos a la abuela que nos deja uno vamos a hacer un puro porro tienes que comprar uy estamos viendo las carpetas ahorita que tiramos la blanca que teníamos porque estaba muy muy sucia pero no está bien pero qué color es la carpeta de nosotros como cafecito bajito ¿no? eso está a 32 dólares y está grande y la otra medianita ¿cuánto vale? ¿a qué le sigue? 50 pero yo creo que eso está bien está ahí para la casa ajá pero eso sí tienes que pedirla o no ay esto está más bonito el color pero vale 60 ya nada más queda una pero no traemos el carrito grande para echar muchísimas carpetas y no están tan caras como también esto se me hizo medio padre vean vale 24 está en oferta pero no sé creo que nos vamos a ir más bien por esta valen igual pues vean esos son como esos son como además son como piel de animal ¿no? esos de Yaira ajá vean este pedacito este pedacito vale 30 dólares ay no 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 ya ha tocado vacas de verdad no ocupa tocar un tapete ay yaira amor esos valen 7 dólares nosotros pagamos como 15 por uno y es Yaira está más grande y vale también 7 como algo así también me gustaría como tipo de este color así de este material esta no dice cuánto vale esta no dice cuánto vean como una así se miran bonitas como algo así para mis bolsas pero eso está muy largo y este no sé nomás trae esto no viene más vean ese ese como tipo de escritorio está bonita oye deja deja miren esta vale 5 dólares oh pero los puedes repisitar yo creo ¿no? sí porque esta vale parte 5 tienes combination tienen que ser los dos pero yo creo ya se acabaron las tablas creí que ya casi íbamos a salir pero no hay muchísimas cosas aquí ay mira estas lámparas tan chidas hay 17 para ir para las mesitas que compramos todos estos están a 5 oh pero han pegado a la pared a 20 si veis la pura base y aparte le compran lo que quieran que bonitos se miran esos hay muchísima gente aquí en los en lo de las plantas ay ese me gusta ¿cuánto vale ese? sí para la mesita 10 30 40 50 60 80 90 20 pues está muy chiquito para valer 20 dólares está padre pero no no pago 20 dólares por eso lo siento soy muy tacaña aquí aquí es donde están los muebles esto yo le digo ya terminamos pero no es donde están los muebles y ahí salió esa cosa que me asustó parece aquí como una home depo ¿verdad? mira ya están los escritorios y los cajones que vendo ese vale 70 dólares con razón la gente me los compra rápido cuando los estoy vendiendo con razón me los compran rápido mira el escritorio se vale 80 dejar cuánto valen los cajones les digo que yo tengo el escritorio y los cajones y todo todo tengo en mi casa de aquí pero nunca he comprado yo no de aquí 89 y yo tengo el grandote te digo que con razón me los compran rápido necesita la chiquita nosotros teníamos una pero negro ¿te acuerdas? teníamos dos que nos los encontramos en la basura y aquí vuelen 5 dólares si está bien ok ahorita vamos a comer algo de ella ¿dónde estarán como los demás escritorios? necesitamos comprar una para agua si tiene un set a bebe necesitamos comprar como un set para el patio que mi papá había llevado uno porque se lo llevó y si lo usábamos bien mucho quiero ver dónde está el escritorio a lo mejor me llevo uno aquí están creo mira sí por aquí están aquí aquí 89 valen esos y el cajón no dice así el cajón ese cafecito que miran atrás vale 60 ese es el que nosotros tenemos pero en blanco vale 100 mira uno como estos ocupamos uno como estos para para como para la impresora y eso es el que antes tenemos mira ¿no te acuerdas cuando te dije que me costó? no no 50 no ojalá lo encuentre más barato por allá ya vamos por aquí el pasillo y ya nos vamos ¿no? esta muestra ¿eh? y estos son como de los otros más nice que nomás están ahí abajo como la figura pero aquí ya no hay de muestra ay tienes hambre tú ya nos vamos ¿o no? oye este está barato este este es como el que tienen los niños pero es una torre nomás así como ese pero en torre no es así como escalerita y vale 44 los niños tienen uno de ese creo que me costó como 25 o 20 algo así aquí están los de esos 4 dólares valen el mueble ese vale 60 este vale 80 por ser blanco oh no ese es color madera ajá el que estaba acá era color madera vean donde está como el que tiene los niños esa que le da pues es 50 y aparte 4 dólares los de estos yo cuando lo compré lo compré así con todo y todo este tapadero está bien pero no sé dónde están vean como esos valen 100 y los niños tienen uno como ese pero tienen otro cajón más este son de cuatro cajones y yo tengo uno como el estilo del de allá pero en blanco y más es alto creo que son los mismos cajones pero es alto y ese vale casi 300 y yo lo agarré que como en 50 les digo que casi toda mi casa está de muebles de aquí pero nunca había venido a la tienda y Mateo ya quiere comer ¿eh? Mateo ¿tienes hambre? no entonces nos vamos a qué esto se va en oferta y vale 220 también eso está padre 120 48 esta cosa este vale 51 lo bueno que estamos en las ofertas vean este grande te vale 99 lo bueno que estamos en las ofertas mira si está padre pero le falta lo de arriba ¿verdad? para apagar esto un ángel lo tonto y también en las demás cajas si está todo buenísimo creo que si venden comida por allá nos salimos con estos trastes costaron 5.99 estos focos que para ahí por la casa se ilumbran más fuerte costaron estos fueron ¿qué siempre? 5.99 5.99 oh si ahorita reviso y este costó como 1 y feria y la carpeta que costó 29 pues está bonita está bien y ahorita vamos a ir a comer a las alitas ya pedí bueno no todavía no pedimos nos pedimos la bebida ok gracias y ¿cómo están? aquí están oh no nada aquí están bueno a Armando le gusta pedir la manga habanero que están bien buenas y yo voy a pedir de la hot barbecue pero vamos a compartir el mediano no me acuerdo con qué nos llenábamos ¿cómo andan? pues large el mediano el que tú quieres pues igual le pedimos el mediano ya ves que al rato vamos a ir en la casa nos llevamos la salsita ya los pusieron en diferente de esta vean estas son las de mango habanero y estas son las de barbecue y aquí están las papas de los niños que están bien buenas ellos comien puras papas casi ¿te trajeron mucha ranch? ¿te trajeron mucha ranch? todos los carros que ven oigan ya es súper tardísimo ay que feo disculpen ya es súper tardísimo ya están todos dormidos de hecho son las doce y media ay que feo me veo son las doce y media este y nada más quería despedirme del vlog y a lo mejor ahorita voy a despedirme del otro también porque no lo despedí pero pues sí las dejo y nos vemos en el próximo video bye 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 bye